Muy buenas tardes. Yo les puedo presentar lo que es SQM, que es una compañía que hacemos minería no metálica. Somos productores de yodo, litio, nitrato, potasio. Y lo que les quiero comentar es en qué estamos como un plan de trabajo bien dedicado a mejorar nuestra sustentabilidad. En primer lugar, somos una compañía que está en Chile, en sus áreas productivas, en el norte de Chile, a partir de dos recursos naturales, el caliche y las almueras del Salar de la Cama. Estamos presentes en varias industrias. En la industria del litio, somos uno de los principales productores del mundo del litio. La industria del yodo, la industria de los fertilizantes solubles, que es el hidrato potasio, y una industria de sales solares. Somos una compañía que está presente comercialmente en unos 120 países del mundo. Somos una compañía que es un actor mundial, a pesar de que tenemos nuestras operaciones principales en Chile. Nosotros establecimos, hemos venido trabajando un plan de sustentabilidad, porque consideramos que la sustentabilidad o la sostenibilidad es parte fundamental de nuestro modelo de desarrollo. En ese sentido, establecimos un programa, un plan, que tiene tres focos. Cómo trabajamos con nuestra gente. Nuestra gente son nosotros, quienes trabajamos en SQM como primera comunidad, pero alrededor nuestro hay más de 40 comunidades, muchas de ellas que son comunidades indígenas, son pequeñas comunidades, y para una compañía de casi 10.000 trabajadores, indirecta o indirectamente, ser vecino de comunidades que son pequeñas, a veces son 50 personas, 200 personas, 400 personas. Es importante tener un relacionamiento de mucho respeto, de un trato horizontal, mucho diálogo, pero obviamente es un desafío para una compañía de este tamaño. Lo segundo es nuestro aporte a las industrias esenciales y sustentables. Nosotros estamos apoyando con nuestros productos industrias como la electromovilidad, como la agricultura de precisión, que permite disminuir el agua en la producción de alimentos para el ser humano. Entonces, lo mismo nos pasa con el yugo, que es una industria muy ligada a la calidad de vida y a la salud de las personas, o las sales solares, que en el caso de España hay varias centrales que permiten generar a partir de la energía solar, energía eléctrica de día y de noche, pero hay que almacenar esa energía, se almacena como calor, y para eso hemos desarrollado un producto que le decimos sales solares, que es nitrato de sodio con nitrato de potasio, que es una sal de alta pureza, y que permite que la energía solar funcione cuando no hay sol, que obviamente es una gran ventaja. Y también trabajar con nuestro entorno, cómo tener una operación que esté más en armonía con el entorno. Y en ese sentido hemos ido trabajando distintas cosas. Nosotros somos una compañía muy presente en el mundo minero, que es un mundo de baja participación femenina en Chile, en el mundo también, pero particularmente en Chile. Nosotros tenemos el doble del promedio de la minería como participación femenina, hemos trabajado abatto nuestras políticas y una serie de elementos para mejorar la inclusión, la diversidad, el respeto a la diversidad, y ser más activos para hacer crecer sobre todo esa participación laboral femenina. Y como les digo, es bueno en el sentido que es el doble que la minería, pero como decimos nosotros, el doble de poco sigue siendo poco. Así que tenemos una ambición ahí de aumentar esa participación. También hacemos mucho trabajo con las comunidades. Nosotros tenemos una cierta vocación por el desarrollo social, la educación y cultura, el patrimonio histórico. Vamos desde la recuperación del patrimonio de la época del esplendor del salitre. Nosotros somos herederos de esa industria, pero también mucho trabajo, por ejemplo, con las comunidades, que son comunidades que basan su desarrollo en una agricultura más tradicional, y esa agricultura de baja escala, pero que tiene un patrimonio cultural muy relevante, nosotros también la apoyamos. Hemos reforzado todas nuestras políticas de derechos humanos, de sustentabilidad, de ética, y también hemos reforzado todos los compromisos de cumplimiento ambiental. Como les decía, esas son nuestras áreas, nuestras áreas de desarrollo, el nitrato potasio, nitrato sodio, yugo, litio, que lo que hacen es que permiten que aguas abajo, diríamos, otras industrias que ayudan en el cambio climático se puedan desarrollar. La electromovilidad necesita litio, y nosotros estamos desarrollando un litio de alta pureza, que acompañe ese desarrollo, y también lo que hacemos es que todos nuestros productos tienen mejores huellas que al menos la competencia u otras formas de obtener este producto, en términos de emisiones y de uso de aguas continentales o aguas frescas. Hemos mejorado nuestra visibilidad de las cosas que hacemos, es importante tener todo lo que hacemos, sostenibilidad, mejor conocido, ser parte de una serie de organizaciones que nos permiten a nosotros aprender mejor cómo se hace esto, cómo lo hacen grandes compañías en Europa, en Estados Unidos, acuérdense, nosotros estamos en Sudamérica, en Chile, un poco más lejos a veces, pero nos interesa ser una compañía realmente de clase mundial, como decimos, y para eso hay que conocer lo que hacen los que están más avanzados que nosotros. Hemos hablado algunas cosas del COVID, nosotros hemos hecho actividades de apoyo en nuestras comunidades aledañas, desde las cosas más prácticas, como los kits de asedio, de higiene, apoyamos en algunos test, ambulancias, distintos tipos de cosas para apoyar a las comunidades. Ahora, lo que hacemos en este plan de sustentabilidad, que es parte fundamental del modelo de desarrollo, es trabajar con estos tres ámbitos, con nuestra gente, nuestro entorno y el desarrollo de industrias esenciales. Pero para eso también nos sirve medir, como mencionaba un exponente anterior, alineando en esas mediciones, y nos hemos incorporado en varias certificaciones, estamos en ese proceso, IRMA, que es un estándar minero bastante exigente, CDP, también lo han mencionado, el Dow Jones, que es como una compañía que se transa en Estados Unidos, en la bolsa Nueva York, hay un índice, hemos sido destacados como parte del grupo de empresas chilenas que está más avanzada. Y básicamente lo que buscamos en las certificaciones, en las auditorías de terceros, en la visibilidad, es que los compromisos que asumamos sean realmente conocidos y verificados por terceros, de manera tal de que esa exigencia que nos ponemos sea de fácil acceso para todo nuestro entorno, para las comunidades, para los clientes, para nuestros proveedores, para los inversionistas, etc. Ahora, no hemos puesto ciertas metas bien concretas, porque como bien decía, en el 2050 está muy lejos, pero si no partimos hoy, como dicen, si uno no parte nunca llega. Entonces, hemos puesto metas más exigentes y más de corto. En particular, una meta de reducción... Miguel, perdona, por problema de tiempo, si puedes concretar... Ah, perfecto, gracias. El 40% de reducción del consumo de agua continental al 2030 y un 65% al 2040, reducir a la mitad en 10 años la extracción de las almueras del Cerro Atacama, eso significa donde obtenemos el litio, ser carbono neutral en litio y en yodo al 2030 y en todos nuestros productos al 2040, y obviamente que esto atrás tiene un programa de inversiones bien, bien ambicioso. Así que, eso es, es una meta... Estamos muy entusiasmados, acto trabajo, me encanta conocer qué hacen otros para poder aprender y aspiramos a ser una compañía realmente de alto estándar, porque obviamente nuestros hijos, nuestros nietos y el mundo lo merecen. Gracias.